Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. En todos los niveles se analizan las medidas económicas anunciadas por un nuevo gobierno argentino. El presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Lavat, dijo en rueda de prensa que Uruguay monitorea a Argentina desde siempre. En principio dijo, vimos este paquete de medidas como el inicio de un cierto ordenamiento macroeconómico. Por supuesto, somos cautos y hay que mirar las reacciones, mirar cómo va evolucionando. El sector uruguayo que se mostró más positivo fue el exportador porque el gobierno del vecino país anunció la eliminación del sistema de importaciones Sira en Argentina, que era sentido como una tranca por los empresarios uruguayos que venden a ese país. Más adelante tendremos noticias acerca de las exportaciones uruguayas. Ahora ponemos el foco en otros temas. La Sociedad de Criadores de Jénefos realizó un balance favorable de 2023 y prepara sus actividades para el 2024. El presidente de la gremial ganadera reconoció los avances que se han desarrollado en la validación de tecnologías y procedimientos productivos en busca de una ganadería sustentable. Resaltó las actividades que en tal sentido realiza la Sociedad con el INEA en la estación de pruebas de Quillú en San José, donde se desarrollan de manera paralela varias líneas de investigación. Bueno, finaliza un año, un año más, el presidente de la Sociedad de Criadores de Jénefos tendrá una visión global de las cosas que se han hecho durante este año, pese a que no recorrió todo este año siendo presidente, pero sí con los pies puestos dentro de la directiva. Por lo tanto, una evaluación a esta altura del año siempre es buena. Sí, el año se divide en dos directivas que participaron del mismo, pero bueno, nosotros estamos ya desde hace unos cuantos integrándola, así que nos sentimos parte hace tiempo. Creo que podemos celebrar, creo que tenemos un grado de conformidad grande en cuanto a las actividades que se desarrollaron en el año. Jénefos tuvo una presencia desde los inicios del año, desde febrero, marzo, en lo que es la tradicional exposición de Durazno, hasta el primero de diciembre, con las últimas actividades públicas que desarrollamos. Bueno, una cantidad enorme de actividades a lo largo de todo el año, a lo largo de todos los meses. Y bueno, cumpliendo con el objetivo, con los objetivos trazados de generar actividades para nuestros socios, pero también para todos los productores en general. Jornada de extensión a nivel de campo, giras ganaderas. La participación en lo que son todas las exposiciones del interior, en el Prado, teniendo presencia importante, fuerte. Trabajando además fuertemente en lo que es la comunicación. Jerezfor ya tiene un equipo profesional en materia de comunicación y estamos tratando de potenciar, no solo con las herramientas tradicionales, sino con todas las herramientas modernas, poder llegar al mayor público posible, transmitiendo lo que genera la raza. Y bueno, trabajando mucho en lo que mostramos en la jornada de genética. Estamos comprometidos con la generación de información, con la investigación, con la ciencia, con la tecnología. Creemos que por ese lado, generando información que surge de la ciencia, información objetiva, tenemos mucho para aportar a lo que es el desarrollo del sector. Una mirada hacia el 2024. Bueno, va a ser otro año intenso de actividades. Seguramente comencemos el año realizando un trabajo fuerte en lo que es planificación estratégica. Queremos hacer una discusión profunda de revisión de nuestros objetivos, de nuestra misión. Y a partir de ahí, diagramar y diseñar lo que es el calendario de actividades y de objetivos que va a asumir la institución. Y bueno, comenzando el año nuevamente, ya a partir de marzo, con actividades importantes como lo hacemos habitualmente. Estamos planificando la gira anual, que estamos en coordinación con las sociedades de criadores de Argentina y de Brasil, para ver si podemos generar algo en conjunto, que ya está casi definido y acordado. Y bueno, de ahí en más, toda la actividad que ustedes ya conocen, que es bastante intensa, por suerte. ¡Gracias!